Y llegó el número 8 de Los Dinámicos Vamos a pasarlo Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas lejos de aquí Regresa pronto mi amor, regresa pronto Porque sin ti no sé vivir Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Óyeme Walter, ¿qué le dices al hombre de los ojos azules? Oye, pelao, llévame pa'l otro lado Que ha sido a pique mi canoa y mi pescado Oye, pelao, llévame pa'l otro lado Que ha sido a pique mi canoa y mi pescado Si tú tiras de la lata Yo tiro del canalete Si tú tiras de la lata Yo tiro del canalete Y así vamos poco a poco A ir rompiendo la corriente Y así vamos poco a poco A ir rompiendo la corriente Óyeme, pelao, no se ha malcriado Llévame pa'l otro lado Óyeme, pelao, no se ha malcriado Llévame pa'l otro lado Ay, se lo digo a tu papá Que te peguen Ay, se lo digo a tu mamá Que te peguen Ay, se lo digo a tu papá Que te peguen Ay, se lo digo a tu mamá Que te peguen ¡Ehe, guacumbia! Tú serás mi cumbia Yo tu maparé, migra negra Tú serás mi cumbia Yo tu maparé Eso fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un trato Tenía que volverme gato Y subirme a los tejados Arrancar unas cuantas tejas Para verla yo en su cuarto Que películas a colores La que filmaba con ella Que películas a colores La que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Yo tu maparé Aunque tu pedo no quería Pero te busqué Tú serás mi cumbia Yo tu maparé Porque tú eres blanca Y yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu maparé Fiebre de cumbia Con los dinámicos Fiebre de cumbia Los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos Fiebre de cumbia Fiebre de cumbia Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Pero todos los días a bailar con los dinámicos Yo tenía un pretendiente Que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban Y quedaban alelar Salíamos a bailar Y a beber cada domingo Y mi vida era gozar Con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contento Después de bailar y todo Le dije llegó el momento De pasar un rato solo Y empezamos a gozar El momento de verdad Y yo empecé a suspirar Y el hombre no dijo na' El hombre no dijo na' Y el hombre de aquello na' De aquello na' Ni na' Ni na' María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación Era la boda del año En ellos no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese es el que tú llamas padre Ese señor no es tu papá Ja, 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 ja Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Para que goces Miguel Galarza Rompe el coco Una vieja me dio un coco Señores, me dijo que lo pelara Una vieja me dio un coco Señores, me dijo que lo pelara Después que se lo pelé Me dijo que lo tapiara Después que se lo tapié Que la leche le sacara Después que se la saqué Ay, que se lo cocinara Después que lo cociné Me dijo que lo comiera Después que me lo comí Señores, después que me lo comí Después que me lo comí Señores, después que me lo comí Se le metió el diablo a esta mujer Se le metió el diablo a esta mujer Se le metió, se le metió, se le metió Se le metió el diablo a esta mujer Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Yo me levanto por la madrugada Yo me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan No hay leche tan siquiera Pero la busco Pito, pierdo por ahí Y me despiendo Pito, pierdo por ahí Pero la busco Pito, pierdo por ahí Y me despiendo Pito, pierdo por ahí Yo no soy esclavo del reloj Vivo libre a mi manera Que yo no soy esclavo del reloj Vivo libre a mi manera Y así busco el arroz Y así busco mis habichuelas Pero la busco Pito, pierdo por ahí Y me despiendo Pito, pierdo por ahí Pero la busco Pito, pierdo por ahí Y me despiendo Pito, pierdo por ahí Pero la busco Pito, pierdo por ahí Y me despiendo Pito, pierdo por ahí Haciendo trucos Inventando Pero la busco Y me defiendo Yo me rebusco Me la rebusco Y llegó el barco El barco del sabor Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por las calles voy mirando La gente que viene y va Muy contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por las calles voy mirando La gente que viene y va Muy contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Como te va Como te va Me dijo una morena Como te va Para gozar Que Tony Reyes se va a poder a bailar La gente que viene y va Con los dinámicos se va La 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 Perengue Una noche en una discote De una hembra yo me enamoré Y cuando me decidí a bailar De emociones pero me llené Pero confundido Luego me quedé Yo al darme cuenta Que no era mujer Y los petaquesos Cogí los sonés Y en lápiz terido Allí lo dejé Y en lápiz terido En el carnaval de mi barranquilla Baila en las calles de noche Baila en las calles de día Para que juntemos nuestras alegrías Baila en las calles de noche Baila en las calles de día Si Barcelona juega Toda esa alegría Baila en las calles de noche Baila en las calles de día Si Vasconcelo ataca Oh que maravilla Baila en las calles de noche Baila en las calles de día Oye Tony Cuéntame esa historia Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo El noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio le hizo daño Decidió confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en mi alma Pero hablemos del negrito Mami Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Pero dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¡Ay! ¡Ajá! Llegó la medicina ¡Suave! ¡Dice! Su placer ser médico Siempre te amé, pero callé y no pude demostrarte nada No sé por qué, no viste tú algo raro en mi mirada Es un placer ser médico, mando un min, zap, zap, zap Es un placer ser médico, mando un min, zap, zap, zap No resistí, te abré de amor y te juro que sí temblaba No sé decir lo que sentí al decirme que eso era nada Por su placer serme aquí como en Durmín ¡Felicidad en el mundo! ¡Felicidad en el mundo! Los dinámicos limitados pero nunca igualados ¡Felicidad en el mundo! Ahí viene la camellona y tiene ganas de bailar Y meneando su cadera esta mujer empezó a danzar Que le hagan ruedas y huepajé, que le hagan ruedas y yupajá Que le hagan ruedas huepajé, que le hagan ruedas y yupajá ¡Leonardo! ¡Agarra la vaca que ya viene! ¡Llegó! Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, amárrame la vaca Óyeme Pascual, enciérrame la vaca Óyeme Pascual, que se va por Maturral Óyeme Pascual, que se va por los potreos Óyeme Pascual, se la llevan los potreos Óyeme Pascual, se la comen los potreos Si se pierde la vaca 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 Si perdí, no importa Pero sigue bailando ¡Sigue! No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Como un niño yo he creído en tus mentiras Yo como un tonto me he dejado No quiero engañar Pero algún día pagarás por tu falsía Cuando el gran juez te llame a declarar La ley de la tierra castiga a los hombres Pero tu pecado lo castiga a Dios Para él no hay secretos Para él no hay mentiras Él no sabe lo injusto Que es tu corazón No sé qué pasó No sé qué pasó, volví a perder Por esa mujer, volví a caer Venga a hacer pipí en mi carrito Venga Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos Que dicha es mi carro, es un vacilón No usa gasolina, lo taquen con ron Ay, pipi, 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 pipi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipi, 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 pipi Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en el carro monto, todo un caballero No prende el motor, ay, no quema los chisperos Ay, pipi, 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 pipi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipi, 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 pipi Es el pito de mi carrito que suena así Y les recomendamos que no juguen más No te acabe cigarrito Complemento de licor Porque si tú te me acabas Triste me pondré a llorar Porque si tú te me acabas Triste me pondré a llorar Quema de los dedos, quémame los labios Y si tú te acabas Que se acabe mi existir Quema de los dedos, quémame los labios Y si tú te acabas Que se acabe mi existir Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz ¡Vete a través! ¡Pobre corazón! ¡Pobre corazón! Entristecido ¡Pobre corazón! Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Música ecuatoriana Para mi gente linda Al decirte adiós Yo me despido Al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido ¡Dormencos! Y penas rasgan ¡Ay, ay, ay! Tormentos Y penas rasgan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi pecho Mi pecho Mi pecho Mi pecho de esperanza No fueras tan desdichado No fueras tan desdichado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cora! ¡Ay, cora! ¡Ay, corazón! Si pensarás Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Y si tú eres entendida Feliz que la recupió Oiga, tóquelo de nuevo Oiga, tóquelo de nuevo Oiga, tóquelo de nuevo Oiga, tóquelo de nuevo Oiga, tóquelo de nuevo